Vamos a hacer con el ministro de Obras Públicas y Urbanismo, don Julián Campo. Buenas noches, bienvenido al programa. Gracias. Julián Campo Sain de Rojas, tiene 46 años, es miembro del PSOE desde 1974, vizcaíno y experto en temas de Hacienda y Tributos. Fue inspector de Hacienda, director del Instituto de Estudios Fiscales y director de la Escuela de la Inspección Fiscal y Tributaria del Ministerio de Hacienda. Perteneció, dice su biografía, al Felipe, Frente de Liberación Popular hasta su disolución y finalmente ingresó en el Partido Socialista. La gente, señor ministro, tiende a identificar su ministerio con carreteras y puentes, naturalmente, pero también tiene que ver mucho o todo con la vivienda. Y ese es un tema que nos preocupa a muchos, que preocupa a una gran mayoría y de eso me gustaría hablar fundamentalmente. ¿Cómo viven los españoles? ¿Cómo son las casas de los españoles? No las de unos cuantos, la de la mayoría. Bien, la casa de los españoles yo creo que son... La vivienda en España ha mejorado de una forma notable en los últimos años. De todas formas, esto no quiere decir que no haya nada por hacer, todo lo contrario, todavía queda mucho por hacer. Pero para que se haga usted una idea del tema de la vivienda, en estos momentos en España hay del orden de unas 400 viviendas por 1.000 habitantes. Esto es una cifra equivalente a la que existe en el resto de los países europeos. Pues Inglaterra tiene 390, Francia 426 por 1.000 habitantes. Es decir, el número de viviendas en España es estimativamente igual que el que existe en otros países europeos. No obstante, el tipo de viviendas no es lo mismo. Es decir, la vivienda en España es peor en términos comparativos y es peor en unos casos porque son viviendas muy antiguas, en otros casos porque son viviendas construidas hace 20, 30 años, pero muy malas condiciones y es necesario mejorar sustancialmente. De ahí que el Ministerio, y luego tendremos ocasiones, espero, de hablar del tema, del Ministerio una de sus principales preocupaciones es rehabilitar vivienda, es decir, dar créditos y facilidades a la gente para que viviendas antiguas o que no están en condiciones adecuadas puedan ser arregladas en condiciones económicas, financieras, más asequibles. Efectivamente, de eso vamos a hablar después, señor Ministro, pero permita que le haga una pregunta. ¿Cómo es usted Ministro de Obras Públicas y Urbanismo, siendo como es un experto en temas fiscales y hacienda? Es más, me parece que incluso figuró en el equipo socialista que se hizo cargo de los papeles de Hacienda después de la victoria socialista, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que eso en mi caso, creo que acaso es el único ministro en el que el Presidente ha explicado de una forma muy clara por qué quiso hacerme ministro. Lo ha dicho mitad en broma, mitad en serio, pero en algún momento ha dicho que él quería una persona que fuera experto en el tema de ingresos, en el tema de gastos, que supiese lo que costaba ingresar y recaudar una peseta para que tuviese un cuidado especial en cómo se gastaban esas pesetas. ¿Acaso eso sea un poco la razón que yo esté aquí? Dicen que hay muchos pisos en venta, la verdad es que hay cientos o miles de pisos en venta, vemos los anuncios en los periódicos, pero la verdad es que cada día son más caros. De hecho, son verdaderamente caros. ¿Qué pasa con el mercado de la vivienda? ¿Cómo está el mercado de la vivienda? En el mercado de la vivienda hay un doble problema. El problema fundamental es que, debido a la crisis económica, la solvencia, los medios económicos que tienen las familias para adquirir vivienda son limitados. Eso hace que al adquirir un picho sea para muchas familias muy difícil. Y eso hace también que sea necesario arbitrar una serie de medios económicos o ayudas económicas para que la gente adquiera vivienda. Eso es muy claro por parte del ministerio o por parte de la administración, porque además eso existe en muchos países, no es nada original en el nuestro. Entonces existen, como usted sabe, hay diversos tipos de viviendas. Hay viviendas que son las llamadas libres, que son viviendas que no tienen ningún tipo de ayuda pública. Hay viviendas de promoción pública, que son las que inician las autoridades, sean provinciales, comunidades autónomas o del Estado. Y hay viviendas de protección oficial, pero promoción privada. Estos dos tipos de viviendas últimos, y si tengo ocasión lo puedo contar si tenemos más tiempo, tienen una serie de ayudas importantes por parte del presupuesto del Estado por parte de la administración que hace que la posibilidad de unas viviendas, que en cualquier caso son caras, sean un poquito menos caras o más fáciles o más asequibles de adquirir. Bueno, vamos a ver el ejemplo práctico. ¿Qué es lo que tiene que hacer un señor que no tiene vivienda o que está viviendo una vivienda de otro alquilada y que quiere comprar un piso pero no puede pagarlo a tocateja? Pues depende, vamos a ver, depende del tipo de familia o de la renta de los ingresos de este señor. Si este es un señor que tiene unos ingresos bajos, realmente, o una familia con ingresos bajos inferiores a 800.000 pesetas al año, puede dirigirse o a la delegación provincial del ministerio o a la oficina correspondiente de la comunidad autónoma para adquirir una vivienda de protección oficial, promoción pública. Todas estas son viviendas que se pueden comprar con créditos a 25 años y al 5%, que verán en unas condiciones muy favorables. Si la familia o el individuo tiene unas rentas superiores a 800.000 pesetas, entonces también se dirige a las mismas instituciones y puede adquirir viviendas con créditos ya, en este caso, a 13 años y con tipos de interés que oscilan entre el 6 y el 11%. Y además, incluso puede acogerse a la posibilidad para facilitar la entrada de la compra del piso a unos créditos, no créditos, mejor dicho, a unas subvenciones directas que oscilan entre 120.000 y 220.000 pesetas, insisto, para facilitar la entrada primera del piso. Esto es, muy en resumen y brevemente, el tipo de ayudas que se conceden para la adquisición de pisos. Hay algunas gentes que tienen las tendencias a creer que una hipoteca es una especie de signo externo de ruina. ¿Eso es así, es cierto? Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo diría, además, que en caso de la vivienda, muy concretamente, la vivienda en todo el mundo, en todo el mundo, se adquiere a través de créditos a largo plazo. Y el esfuerzo de todas las instituciones financieras y, desde luego, el esfuerzo de todos los gobiernos, es crear ese mercado financiero que permita adquirir viviendas con créditos a largo plazo. Es decir, es muy importante si los créditos pueden ser a 20 años mejor que a 15, si son a 15 mejor que a 10 años. Una vivienda, que es un bien que supone un gran esfuerzo para cualquier familia, adquirirla no puede adquirirla. Es una locura intentar adquirirla a Tocateja, en términos rujales, dicho, de una forma directa. Tiene que ser con créditos a largo plazo. Insisto, créditos apoyados o subvencionados por el Estado para aquellas familias que tienen rentas medias o bajas. Parece que es bastante fácil conseguir un crédito hipotecario para comprarse una casa. ¿También para arreglarla? También para arreglarla. Ya le he dicho anteriormente que se ha abierto, el gobierno abrió hace un año y pico, en el año 83, se abrió una línea de crédito para rehabilitar vivienda. Es decir, ¿qué es rehabilitar vivienda? Vivienda es cualquier vivienda que tenga más de 10 años y que sea habitada habitualmente por el propietario, puede dirigirse también, insisto, a las delegaciones provinciales del Ministerio, solicitando unos créditos, que también son a 13 años, al 11% de interés, y solicitando una cantidad mínima de 200.000 pesetas y una máxima de 2 millones de pesetas. Y le digo de la cantidad mínima porque lo que se pretende no es facilitar que se compre una lavadora. El señor, no es ese. Lo que se pretende es que haga una obra de reparación, sea de saneamiento, o sea de fachada, o sea de cualquier tipo, para la mejora de su vivienda. Y no solamente la vivienda urbana, yo quiero aquí insistir, también es para las viviendas rurales. Estos créditos están abiertos. ¿Y esto qué quiere decir, señor ministro? Que le sobran a ustedes los dineros. ¿De dónde sale este dinero y además dinero barato? Bueno, esto no... Usted sabe que no nos sobra el dinero. No nos sobra a ningún español, nos sobra dinero. Y desde luego al gobierno tampoco le sobra el gobierno, todo lo contrario, no le sobra el dinero. Lo que ocurre es que las necesidades, antes lo hemos dicho, la necesidad de vivienda es una necesidad prioritaria para un país y desde luego es prioritaria para muchas familias españolas. Entonces el gobierno lo que procura es hacer un esfuerzo económico, hacer un esfuerzo financiero a través de los presupuestos para apoyar estas necesidades. De hecho, en el presupuesto del Estado lo que se dedica para vivienda es del orden de algo más de unos 100.000 millones de pesetas al año, que consiste o bien en hacer estas viviendas muy baratas para las clases, digamos, más débiles económicamente, o bien en crear esos créditos, en facilitar esos créditos y esos apoyos financieros. Aún así, poniendo el dinero tan fácil como lo pone, al parecer, su ministerio, las gentes parece que no se deciden a comprar todavía. El otro día estaba leyendo un artículo sobre temas, precisamente, de vivienda, firmado por un experto en estos temas, Carlos García Pardo, me parece que se llamaba, en la que decía que las gentes no se animaban a pedir estos créditos ante el temor de que su puesto de trabajo, por ejemplo, como una de las opciones, fallara. ¿Qué pasa si falla su puesto de trabajo? Eso es cierto. Es decir, hay un problema, yo lo he dicho al principio, he hecho referencia al tema de la solvencia financiera y de la seguridad económica, habría que hacer. Claro. Es decir, evidentemente, uno se mete en un préstamo a 15 años o a 13 años, al tiempo que sea, cuando tiene una cierta seguridad de que va a ser capaz de pagarlo durante los 13 años. La inseguridad en el puesto de trabajo o la inseguridad en el futuro retrae. Le retrae, evidentemente, la demanda de vivienda. Eso es una realidad. Ahora, eso es una realidad que no depende del Ministerio, depende de la situación económica general. Anuncia, como posible solución a este tema, este experto, el hecho de crear una especie de seguro sobre el préstamo pedido, algo así. No está previsto nada de ese tipo. De todas formas, yo lo que diría es que los préstamos estos, lo que supone es disminuir de una forma importante el esfuerzo económico, es decir, la cantidad de renta que tienen que dedicar estos préstamos. Para una familia media, puede suponer dedicar del orden de un 20%, que es una cantidad muy importante, pero que en cualquier caso, si no puede pagar ese 20%, yo me temo que tampoco va a poder pagar otras muchas necesidades. Es decir, no es un exceso de optimismo, pero la familia se monta en términos de un futuro, tiene que comprar una vivienda, tiene unos hijos, establece una serie de previsiones y de planes del futuro, entonces prescindir de la vivienda obviamente no se puede. Ministro, he escuchado últimamente decir tal como están las cosas, ¿para qué comprar? Me quedo con el dinero, lo pongo a X plazo y con ese dinero alquilo. ¿Comprar o alquilar? Pues depende de las circunstancias de cada uno. Esto no se puede decir. Depende de la movilidad, depende de la seguridad del puesto de trabajo, depende si es una persona que va a estar fija en una población toda su vida o que por su trabajo, sus características, va a cambiar de población. Depende también si es una familia ya establecida, con un número de hijos prácticamente ya cerrado o fijo o son unos recién casados que van a tener que aumentar, van a cambiar de casa al pasar de un piso más pequeño a un piso más grande. Y esto es difícil dar consejo. Ministro, y para la persona que, bueno, que tiene goza de una posición, digamos que un poco más holgada y que está buscando un piso, pues de ciertos millones, de 20 o 25 millones, pero que no los tiene tampoco. ¿También ustedes para esa persona brindan una oportunidad? A nosotros no. El Estado, obviamente, con el dinero público no se apoya a esto. De todas formas, estas personas pueden recurrir a las entidades privadas de crédito, a los bancos, a las instituciones hipotecarias para pedir dinero. Puede comprender que sería una barbaridad y un auténtico despilfarro de recursos si dedicásemos a subvencionar con el dinero que es de todos a aquellos que tienen más dinero. El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, además de ser el ministro de las carreteras y de las casas, como está claro, también parece ser el ministro, también es, digo, además de que parezca serlo el ministro del agua. ¿No es así? Bueno, yo soy el ministro de muchas cosas. Es decir, la competencia sobre los puertos es competencia del ministerio de Obras Públicas, pero las carreteras es competencia del ministerio de Obras Públicas. Todo el tema hidráulico es competencia del ministerio de Obras Públicas. El medio ambiente es competencia del ministerio de Obras Públicas. Y es un ministerio muy amplio y muy diverso. Hablemos de las aguas. El anteproyecto de ley de aguas va a ser aprobado muy pronto por el gobierno, según parece ser. ¿Nos podría explicar sobre todo claro, sobre todo claramente en qué consiste esta ley y por qué es tan importante, por qué esta trascendencia que parece ser que tiene esta ley? Voy a intentar explicar eso. En primer lugar, la trascendencia de la ley. Bueno, creo que todos comprendemos de que el agua es un bien absolutamente imprescindible, es como el aire. Si prescindimos del agua o del aire, no es posible, no ya la organización de una sociedad, tampoco es posible la vida de los seres humanos. Entonces, el primer punto que yo creo que todos comprendemos. Ahora bien, el agua en España es especialmente importante porque España es un país con escasos recursos de agua y desgraciadamente cuando los tenemos suelen producirse inundaciones y situaciones catastróficas. Entonces, la legislación que existe es una legislación de hace 104 años. La ley de aguas es de 1879, la ley vigente, lo cual demuestra que evidentemente era una buena ley, pero también demuestra o puede demostrar que es una ley insuficiente. ¿Qué ha ocurrido? La ley de aguas preveía que la propiedad de las aguas superficiales, de todas las aguas que están en la superficie, los ríos, etcétera, arroyos, eran propiedad pública. Entonces, lo que ha ocurrido es que con el paso del tiempo la demanda de agua se ha incrementado. Hoy en día no solamente se necesita utilizar el agua superficial, sino que es necesario también utilizar las aguas subterráneas. Y las aguas subterráneas en estos momentos no tienen ningún tipo de regulación. Es decir, usted puede tener un pozo, viene otro señor y a 100 metros de distancia, que es una distancia mínima, le hace otro pozo, le pone un motor más potente y le quita su agua. Es decir, hay una situación claramente y defensión por parte de muchos señores que están explotando los pozos. Eso debido a que también, por otro lado, se produce una sobreexplotación de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son como una cuenca o un cuenco que podamos tener. Si todos pinchan a la vez, todos sacan el agua y al final todo el mundo se queda sin agua. Es un poco lo que yo comparo con la gallina de los huevos de oro. Se la mata al final todos por querer sacar los huevos. Entonces es necesario, claramente se comprende, de que es necesario tener una regulación conjunta del agua superficial y del agua subterránea. El agua superficial, ya le he dicho que hasta el momento era un agua de propiedad pública. Bueno, pues también hay que hacer pública el agua subterránea. Pero no se pretende expropiar a nadie. Esto me parece importante señalarlo porque a veces o por indonancia o por mala fe se intenta confundir a la opinión pública. No se expropiar a nadie. El señor que tenga un pozo va a seguir con su pozo. El pozo es suyo. Aquí lo que se intenta es proteger dos tipos de interés. En primer lugar, el tipo de interés general, dado que el agua es escaso, tenemos que hacer una buena administración del agua que es de todos porque a todos no se afecta. Y en segundo lugar, proteger el interés del señor que ya está explotando esa agua subterránea y que en estos momentos, como he dicho anteriormente, está indefenso. Entonces, lo que hay que proteger es que el señor que tiene una explotación correcta de esa agua la pueda seguir explotando en las condiciones y modo que venía haciéndolo. Insisto, aquí no se pretende quedarse con el agua de nadie y mucho menos con los pozos. Los pozos son de cada uno. Lo que se pretende es proteger los intereses de las personas me están diciendo que hemos recibido o estamos recibiendo algunas llamadas procedentes de Cantabria para someter al ministro de las carreteras, por decirlo así de una manera absolutamente gráfica, pues ya sabe usted lo que puede provenir hablando de carreteras y hablando de Cantabria. Necesitan comunicarse y comunicarse mejor y da la impresión de que las gentes de Cantabria están preocupadas por el tema. ¿Qué les puede decir el ministro de Ebros Públicos? Pues muchas cosas les puedo decir en Cantabria. En Cantabria tiene tres problemas fundamentales de comunicaciones. Uno, un problema que viene de siglos, un problema de siglos, que es la comunicación con la meseta hacia el sur y luego las comunicaciones hacia Vizcaya, hacia el País Vasco y las comunicaciones hacia Asturias. Bien, pues con respecto a las comunicaciones con el sur, es decir, con la meseta, en estos momentos se está mejorando de una forma sustancial, está prácticamente licitada una parte importante de la carretera que pasa de Santander, Torre la Vega, Reynosa, Palencia, el que conecta con Valladolid. Concretamente, además, dentro de poco va a salir la variante de Reynosa, que es una obra importante. Y a nivel de las carreteras, tanto las del País Vasco como las que comunican con Asturias, en unos casos están en obras muy avanzadas hacia Asturias y terminadas, algunas de ellas, y otras se van a iniciar próximamente, como es sobre todo la variante de Castro Urdiales, como veréis, casi me lo sé de memoria, todos esos temas, la variante de Castro Urdiales, la variante de Colindres y un nuevo tramo de carreteras entre Castro Urdiales y el límite de la provincia con Vizcaya. Y por último, un tema muy importante de comunicación interior, es la autovía de Santander-Torrelavega, que ya ha salido adjudicación los dos primeros tramos, va a salir adjudicación el próximo tramo dentro de poco, de tal forma que entre Santander y Torrelavega y los cántabos, saben muy bien qué problemático ese itinerario, dentro de dos años tendrán una autovía. Y siempre se ha estado echando piedras contra el famoso y tradicional centralismo de Madrid, pero Madrid no tiene autopistas, Madrid está prácticamente a nivel de carreteras de ese nivel, autovías y grandes medios de comunicación aislado. Sin embargo, ahí está Cataluña, maravillosas autopistas para el norte, para el sur, en fin. Cierto, bueno, vamos a ver, el Ministerio lo que pretende es tener una actuación dentro de sus posibilidades y sus medios económicos, tener una actuación equilibrada en el conjunto para toda España. Bueno, creo que es sabido de que ya en el año 83 elaboramos un plan de carreteras que ya está en ejecución, se está ejecutando en el año 84 y va a seguir ejecutándose a lo largo de los próximos años, que prevé la construcción, entre otros, hay varios programas, pero entre otros prevé la construcción de 2.500 kilómetros de autovía. Para que se haga usted una idea de la importancia de esto, piense que en estos momentos el conjunto de todas las autopistas españolas no supera los 1.800 kilómetros. Pues bien, vamos a construir 2.500 kilómetros de los cuales ya se han empezado algunos, como lo acabo de decir, lo de Santander, Torre la Vega y algunos otros más. Y al año que viene empezamos la construcción de las autovías del norte, Madrid-Burgos, la de Madrid-Zaragoza, la de Madrid-Bailén, primer tramo de toda la autovía de Andalucía, y también iniciaremos el tramo de Herde-Alicante-Murcia, que es un tema también muy delicado. Bueno, es decir, creo que se están haciendo muchas cosas, de todas formas son los ciudadanos que tienen que verlas. A veces yo lo que aprovecho aquí para pedirles perdón por todas las molestias de las obras que implica, especialmente molestias que se producen en las épocas de verano, porque ten en cuenta que por condiciones climatológicas una parte importante de la inversión en carretera hay que hacerla en primavera y verano. Entonces yo pido disculpas, pero es algo irremediable. Es decir, hoy me permite la anécdota en algún sitio, en algunas casas, en algunas paredes, en un viaje que yo he hecho por toda España, me he encontrado letreros pintados con spray que dicen queremos regadíos pero no queremos pantanos. Bueno, yo no sé cómo se hace eso. Yo lo que pido a los ciudadanos es que no digan que quieren carreteras pero no quieren obras. Yo tampoco sé hacerlo. ¿Ese es un ministerio en el que el que viene después se aprovecha de lo que hizo el anterior? Se aprovecha lo sufre, según cómo se mide. Este es un ministerio a largo plazo, ciertamente. Piense usted que por ejemplo las 28 presas que hemos iniciado entre el año 83 y el año 84 que están iniciadas se van a terminar dentro de 4, 5 o 6 años es decir, casi con toda seguridad pero no decir con seguridad absoluta yo no la voy a inaugurar eso está claro. Es decir, que es un trabajo a largo plazo el que vamos a las carreteras pues un plan de carreteras dura varios años aunque tenga al menos tiempo de duración las obras entonces evidentemente los ministros disfrutamos o sufrimos de lo que han hecho los anteriores. Está nuestro tiempo finalizando me parece y no quisiera que se marchara el ministro de Obras Públicas como miembro del Partido Socialista sin que expusiera su opinión sobre los temas trágicos que han sucedido ayer y hoy. Evidentemente es pregunta que hemos hecho a todos los políticos que han pasado hoy ha sido un representante de AP otro del Partido Comunista y evidentemente del Partido Socialista. Señor Campo ¿cómo se puede valorar esto? ¿Qué lección cabe extraer de lo que ha sucedido? Yo creo que la gran mayoría de los españoles la absoluta mayoría de los españoles está de acuerdo en un profundo rechazo en un profundo rechazo de cualquier forma de violencia y especialmente un profundo rechazo a una violencia de carácter terrorista. Yo creo que todos lamentamos todos lamentamos o casi todos desgraciadamente lamentamos esta situación y simplemente yo lo que quisiera hacer una especie de recuerdo de llamada a todos los que se apoyan a la violencia de recordarles que la violencia no resuelve los problemas que la violencia genera violencia y genera violencia tanto es para lo que la ejecutan como para lo que la amparan y esto es algo que todos los ciudadanos todos aquí todos absolutamente tenemos que recordar. ¿Cuándo va a acabar esto señor ministro? Eso es difícil de decirlo porque lo que es cierto es que la violencia terrorista es una violencia en la cual un uno por mil un uno por diez mil de los ciudadanos son capaces de hacer daño a los diez mil restantes es decir es como la locura ¿Cuándo va a acabar la locura de los individuos o cuándo va a acabar la locura de las sociedades? Es difícil de decirlo pero lo importante no es tanto y siendo muy importante de cuándo puede acabar o cómo puede acabar la locura lo que es muy importante es que el resto de la sociedad el cuerpo sano de la sociedad sea consciente de que es eso que es una locura que es una minoría de unos pocos locos e irresponsables señor ministro muchas gracias y buenas noches buenas noches gracias